Yo no quería, tú me obligaste Si yo he cambiado, y se fue porque cambiaste Juro que hice todo, todo de mi parte Pero te confiaste, y te equivocaste Mi error a malvada, venenosa, traicionera Que no quiera a nadie que se enreda con cualquiera No quiero que me quieras más, no de esa manera Tarde o temprano tu castigo te llega Y la pagarás, la pagarás, la hiciste mal Por tu maldad, la pagarás, y la pagarás La pagarás, la hiciste mal, por tu maldad La pagarás, la pagarás, la pagarás, la pagarás Dice así, dale cuenta que no tienes sentimiento Tú solamente te vives ese momento y no puedes sentir Algo lindo porque te quieras A quien te ama, me pagas tu traición Después que fallas, quieres pedir perdón Te causas daño permanente al corazón Mi error a malvada, venenosa, traicionera Que no quiera a nadie que se enreda con cualquiera No quiero que no quiera a nadie que se enreda con cualquiera No quiero que me quieras más, no de esa manera Dice Yo no quería Dice así Tú me obligaste Dice así Tú me obligaste Si yo he cambiado ¿Por qué? Fue porque cambiaste Culpa Tú lo que hice todo, todo de mi parte Demasiado Pero te confiaste Y te equivocaste Dice Tú no eres mala, eres peor No mereces perdón Tú solo causas dolor No tienes corazón Tú eres mala, eres peor No mereces perdón Tú solo causas dolor No tienes corazón Dice Es la hija del diablo No sabe que es el amor Tú solo causas dolor No tienes corazón No, no, traición y más dolor Todo eso entra en tu profesión No lo causas dolor No, 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 no No tienes corazón Díselo, Philly En el KM de Belos de siempre Salsita Dice De la buena Chicha Suena lo cuco, suena Romón ¡Ají! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ají! ¡Ají!